Es zapato, ¿está que todo? Bueno, all in Llega la cola En 3 días ¿Qué haces, Brian? La harina, la harina La harina, la harina La harina, la harina La harina no está bien Quedate quieto ¿Por qué le están tirando un poco? Por eso, por allá, por allá Por allá, por allá No, no, no Vale, Brian, procede bien, ¿puedo? Vale, vale, vale Todo el balde Todo el balde Todo el balde Agua caliente, ¿no? No, no No, no, no Bueno, un aplauso ¡Bravo, carajo! Gracias Un abrazo, boludo Bueno, te acabas de...